La Organización Mundial de la Salud conmemora cada 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama como una manera de sensibilizar a la población mundial sobre la relevancia de la detección temprana a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de este padecimiento. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres en el mundo con un estimado de 1.67 millones de casos nuevos cada año. Se estima que este padecimiento representa el 16% entre los cánceres femeninos. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años y de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, cerca del 60% se detectan en etapas avanzadas, lo que disminuye considerablemente las posibilidades de recuperación. Datos de la Secretaría de Salud revelan que la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México se ha ido incrementando, ya que en el 2006 era de 15.7 decesos por cada 100.000 mujeres mayores de 25 años de edad y en el 2015 cerró en 18 muertes.